A partir del próximo sábado 26 de junio, se reactivarán las atenciones presenciales en la Oficina de Pasaportes de Antioquia. La reanudación de este servicio busca contrarrestar la alta demanda de solicitudes para expedir este documento. Y es que según las directivas de esta entidad, cuando se habilita la página a las 6 de la mañana para recibir las solicitudes de expedición o renovación de documento, ingresan más de 4.500 peticiones de trámite, pese a que solo son asignadas 340 citas por día. Es una buena noticia para los ciudadanos que tengan presente que gradualmente estamos nuevamente teniendo una reapertura de nuestros servicios. Entonces vamos a empezar a abrir los sábados a partir del sábado 26 de junio ya con cintas programadas en la plataforma. Otra de las estrategias para atender la demanda son las jornadas descentralizadas en los municipios del departamento. Hasta el próximo viernes se desarrolla una en Río Negro. Y se espera que estos servicios se repliquen en los demás territorios. Y vamos a empezar nuevamente a salir con nuestro servicio de descentralización de la oficina a los municipios. Desde que los municipios nos hagan su invitación y nos lo permita el COVID, la pandemia en la que estamos en estos momentos. Desde que la Cancillería colombiana reactivó los servicios en las oficinas de pasaporte del país en agosto de 2020, solamente en Antioquia se han entregado 48.000 documentos.